¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Carla y les traigo un chisme en este su canal, de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Abuela de Chiquis Rivera expresa su sentir sobre el matrimonio de Chiquis. Tras pasar una crisis matrimonial, tal parece que Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera finalmente se reconciliaron. Doña Rosa, la madre de Jenny Rivera y abuela de Chiquis Rivera, respondió a una entrevista para Suelta la Sopa, donde expresó su sentir sobre la relación de su nieta con el ex vocalista de la original Banda Limón. Doña Rosa también habló de lo que piensa sobre la carrera artística de su nieta, quien se dedica a la música al igual que su fallecida madre y recientemente lanzó su nuevo álbum musical, esto en medio de la controversia por su temporal separación con Lorenzo Méndez. Y es que la matriarca de la dinastía Rivera se expresó sobre Chiquis Rivera y el apoyo que recibe de sus fans, así como las constantes críticas de sus detractores. ¿Va por buen camino? Yo pienso que sí, le falta todavía batallar por la carrera con todo. Ella es muy querida por la gente, tiene sus detractores, pero ella no les hace caso, aseguró Doña Rosa. Doña Rosa aseguró que Chiquis Rivera sigue sus consejos y que constantemente está dándole recomendaciones, al igual que lo hacía con Jenny Rivera. La mamá de la diva de la banda le recuerda a su nieta las decepciones que llegó a sufrir su hija, que en este año cumpliría 51 años. Sí, yo le digo, no todas son amigas, acuérdate, tú vienes de allá, tú sabes cómo sufrió tu mamá por gente así. Y dijo, sí abuela, yo sé, contó Doña Rosa. La abuela de Chiquis Rivera también contó detalles sobre el matrimonio de su nieta y Lorenzo Méndez, quienes llegaron al altar a finales del mes de junio del año pasado. Primeramente, cuando conoció a Lorenzo, vino y me lo presentó y le dije, vamos a hacer una cosa, vamos a unirnos los tres, contó Doña Rosa. Eso no fue todo, la matriarca le puso una prueba al cantante y decidieron hacer una oración juntos para de esa forma determinar si él era la pareja adecuada para su nieta. Además, resaltó que no quiso orar por una expareja de Chiquis Rivera. Oremos, y si es de Dios, ustedes se casarán. Le dije, va a ser de él. Y sí, pero me dijo, abuelita, ¿por qué por el otro no oró? Porque no me caía, dijo Doña Rosa Rivera. ¿Qué te parece la opinión de Doña Rosa sobre el esposo de su nieta? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.